Nosotros hemos recibido, como los estatutos nos ordenan, la impresión de los diferentes bloques que conforman nuestras bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre la conformación tanto de los bufetes directivos de ambos órganos como así de los bloques. Y en virtud de esas ponderaciones, de esas recomendaciones, de esas opiniones, oportunamente la dirección ejecutiva del partido se reunirá para conocerlas y para fijar su posición porque para el PRM esta es una decisión que la asume la dirección ejecutiva del partido. En el caso de la Cámara de Diputados creo que habrá poco inconveniente conforme al acuerdo que se hizo el año pasado. Entiendo que en ambos casos el PRM no tendrá tampoco contratiempos. Tenemos un partido bien articulado, bien unido, cuyo propósito principal es tener la oportunidad de seguir sirviéndole al país y siguiendo siendo útil y en ambos casos el partido presentará planchas, presentará propuestas sin mayores dificultades. ¿Cuándo se reuniría la comisión? Gracias. La semana próxima. La semana próxima. Cuidado ahí. ¿Se solicitaron la certificación de todo? Vamos a esperar, vamos a esperar. Tengo que ser prudente y oportuno porque es una decisión de la propia dirección ejecutiva y no quisiera emitir una opinión que, bueno, pueda ir en contra de la institucionalidad de la organización. Gracias. Una importante reunión del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno con el presidente del partido y la secretaria general, José Ignacio Paliz y Carolina Mejía, para conocer de la opinión del bloque respecto de dos temas. En primer lugar, del bufete directivo de la Cámara de Diputados y en segundo lugar, del bufete directivo del bloque. En ese sentido, en el día de ayer nosotros tuvimos una asamblea del bloque en la que acordamos a unanimidad recomendarle al partido que ratifique el bufete directivo como esté integrado al día de hoy por los compañeros Alfredo Pacheco, presidente, la compañera Alfani Méndez como vice y los compañeros Soraya Suárez y Agustín Burgo como secretarios. Y el bufete directivo del bloque quedará integrado también, según la recomendación que hemos hecho, por quien les habla como vocero, el compañero Amado Díaz como vice vocero y la compañera Lucrecia Leiva como secretaria. Esa recomendación, en el caso del bufete directivo del bloque, es automática porque el estatuto confiere al bloque la responsabilidad de elegir su bufete directivo. Al bufete de la Cámara solo nos corresponde hacer una recomendación. En ese sentido, el presidente del partido ha informado que el próximo lunes, en la tarde, será convocada la dirección ejecutiva del partido para tomar decisión respecto de los fuertes directivos, no solo de la Cámara de Diputados y del bloque, sino también del Senado de la República. En el caso del Senado, Juanito, ¿cómo va la cosa? Bueno, el presidente del partido informó que el lunes estará convocando previamente una reunión con el bloque de senadores y entiendo que han habido avances significativos en ese sentido. O sea, ¿la reunión con el bloque de senadores será previo a la reunión de la directiva? Ya se hizo una reunión hoy, a la una de la tarde, con el bloque de senadores, previo a nosotros. Ya ellos sabrán internamente lo que decidieron. Yo no estoy autorizado a informarlos porque eso no resulta trascendente. Gracias. ¿De quién? De los ayeres senadores. Ellos han avanzado significativamente. ¿Y el lunes está en el partido de ese día? ¿Qué más?